El vídeo de hoy va dirigido a muchas de vosotras que me habéis estado preguntando y habéis preguntado al canal acerca del ovario poliquístico, qué es, qué lo causa y cómo podemos abordarlo para evitar todos los efectos secundarios y negativos que tiene para la salud de una mujer. El ovario poliquístico es una patología caracterizada porque las células foliculares del ovario producen pequeños quistes que generan la liberación en alta concentración en sangre de testosterona. Esto evidentemente va a tener unas consecuencias negativas para la mujer. Igual que el hombre tiene que tener elevadas concentraciones de testosterona y mínimas cantidades de estrógeno, la mujer tiene que tener altas cantidades de estrógeno, de progesterona y bajas cantidades de testosterona. ¿Qué ocurre con una mujer que tiene este ovario poliquístico y que desde la adolescencia está empezando a liberar estas cantidades tan elevadas de testosterona? Bueno, evidentemente lo primero que denotamos a los 13, 14, 15 años es cierta androgenización. Puede aparecer irsutismo, que es la salida de vello a nivel facial, pelos gruesos a nivel de la mandíbula, incluso en la línea alba, en la zona del pecho, en los brazos. Excesivo crecimiento de vello muy duro, muy negro, que hace que muchas de ellas, por ejemplo, muchas de estas chicas tengan que recurrir rápidamente a la depilación náser, etc. Esta androgenización también puede producir caída capilar, aumento en la producción sebácea de las glándulas, lo que haga que tengan muchísima cantidad de acné, acné quístico, alopecia en determinadas zonas del cabello, es algo que también se suele observar. Y, evidentemente, esta cantidad de testosterona tan elevada va a producir muchísimos desequilibrios a nivel de la ovulación, a nivel de la menstruación. Van a ser mujeres que pueden estar meses con 18 o 19 años sin que les baje el periodo. Pueden ser mujeres que, previo a que les vaya a bajar la menstruación, tengan un síndrome premenstrual muy acusado, con fluctuaciones emocionales, con lloros, con necesidad de azúcar, con desequilibrios del sueño, con insomnio, en caso de que sean deportistas, con un bajón en el rendimiento muscular y la recuperación en esa semana muy acusado. Y, evidentemente, esto va a causar a largo plazo problemas de fertilidad. Fijaos hasta qué punto que el 75% de las mujeres que no ovulan y que están en tratamientos de fertilidad in vitro, etcétera, porque no logran quedarse embarazadas, tienen síndrome de ovario poliquístico. Y hasta el 45% de los embarazos que, al final, no llegan a buen término en el primer trimestre, que hay un aborto, la causa de base es un ovario poliquístico. Fijaos la repercusión, que cada vez existe más índices y más prevalencia de mujeres con infertilidad, que están con tratamientos muy agresivos, además hormonales, para intentar que se queden embarazadas. Y el tratamiento de base, a nivel nutricional, a nivel de suplementación o con determinadas estrategias, debe ir dirigido desde meses o años previos al intento de embarazo a corregir o mejorar este ovario poliquístico y la elevación de testosterona. Otra de los efectos secundarios o de los efectos negativos que va a tener para todas aquellas de vosotras que tenéis el ovario poliquístico y que tenéis elevaciones de testosterona, es que esta testosterona puede aromatizar. La aromatización es el proceso por el cual, periféricamente, la testosterona se transforma en estrógenos. El problema es que incluso se puede transformar en estrona, que es un tipo de estrógeno bastante peligroso porque tiene un factor mitógeno. Eso quiere decir que puede producir un crecimiento de células cuando no nos interesa a nivel de la mama, produciendo fibra de nomas, produciendo crecimientos agresivos de la glándula mamaria, en el útero produciendo miomas. Y en el peor de los casos, existe mayor vínculo en mujeres con un ovario poliquístico y que han tenido durante muchos años la elevación de testosterona y el vínculo con un cáncer de mama, un cáncer de útero. Ese sería el peor de los casos en el cual, como consecuencia de esa excesiva aromatización, la testosterona se ha transformado o ha dado lugar a mucha elevación de estradiol y de estrona y eso ha acabado ocasionando un tumor. Que sepáis que esto suele ocurrir en mujeres con obesidad o con un índice de grasa, de porcentaje de grasa muy elevado, porque ahí es donde se encuentra principalmente esta enzima, la aromatasa, que es la que transforma periféricamente la testosterona en estrógeno. Entonces, ojo, cuidado y mucho límite en cuanto al porcentaje de grasa en todas aquellas de vosotras que tengáis un ovario poliquístico para intentar que todos estos desarreglos hormonales por excesos de estrona no se vayan a producir. Por desgracia, a nivel de la medicina, y es algo que yo mismo estudié durante los seis años de la carrera, se ha intentado abordar el síndrome de ovario poliquístico con anticonceptivos. Pero el anticonceptivo es una carga de estrógeno con una carga de un progestágeno para intentar compensar el exceso de testosterona simplemente. Es decir, el anticonceptivo se ha dado a todas las mujeres con síndrome de ovario poliquístico dirigiéndose solo a tapar los síntomas, pero no a abordar la causa que hay en el trasvase, que ahora os explicaré el vínculo que tiene en realidad con la resistencia a la insulina y una mala gestión de los azúcares. Los anticonceptivos, como os vuelvo a repetir, solo han intentado tapar los síntomas, evidentemente, en el momento que tú das una alta carga de estrógeno con el anticonceptivo, regulas el ciclo hormonal de la mujer y permites que como efecto antiandrogénico elimines la caída del cabello, los granos, el irsutismo, todos estos efectos, evidentemente, en el ovario poliquístico los vamos a revertir, pero no vamos a ir a la causa, porque algo que se ha descubierto en los últimos 10-15 años, y existe muchísima documentación, es el vínculo totalmente íntimo entre el ovario poliquístico y la resistencia a la insulina. Hasta la fecha se pensaba, bueno, hasta en los años 80, en los años 90, se pensaba que el exceso de testosterona o el exceso de producción de testosterona ocasionaba una resistencia a la insulina indirectamente a largo plazo en la mujer. Cuando se han hecho pruebas en los primeros estadios o fases iniciales de una mujer con ovario poliquístico, donde le cortaban la producción de andrógenos, se observaba que la resistencia a la insulina en esa mujer iba a más, no se cortaba, es decir, el exceso de testosterona no ocasionaba la resistencia a la insulina. Existía de base una resistencia a la insulina en esa chica adolescente o en esa mujer con 20-30 años, que poco a poco iba ocasionando un exceso de producción y de actividad de las células foliculares del ovario, que indirectamente producían la elevación de testosterona. Entonces, la causa principal, y está más que esclarecido, es el vínculo con la resistencia a la insulina. Todas las mujeres con ovario poliquístico tienen de base una resistencia a la insulina, tienen una deflexión o una mala funcionalidad de los receptores de la insulina, principalmente a nivel muscular. Eso quiere decir que cada vez que han ido consumiendo hidratos de carbono, cada vez que han ido consumiendo azúcar refinado, cada vez que han ido tomando hidratos de carbono que ocasionaban una subida de insulina por parte de su páncreas, los receptores periféricos a nivel muscular no eran capaces de usar esa glucosa y esa insulina, y la insulina afectaba a los receptores a nivel del ovario, que poco a poco esos receptores han ido produciendo mayor cantidad de testosterona y los efectos secundarios del ovario poliquístico. Por eso las mujeres con ovario poliquístico también tienen mayor predisposición a largo plazo a diabetes tipo 2, a síndrome metabólico, a acumulación de grasa abdominal, a retención de líquido, a presión arterial elevada y patologías cardiovasculares, y todo el sinfín de síntomas asociados a la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico. Están íntimamente ligados. Entonces, cuando a una mujer con ovario poliquístico, con acné en la adolescencia, preocupada por todos los síntomas que está teniendo, se le da directamente el anticonceptivo, ¿estamos solucionando el problema? Evidentemente no. Estamos limitando una serie de efectos secundarios que tiene la testosterona, estamos limitando la expresión de ese exceso de testosterona, pero no estamos curando la patología. Es más, por ejemplo, el diane, que lleva un tipo de progestágeno que genera resistencia a la insulina a largo plazo, ha sido el fármaco de referencia para todas las mujeres con ovario poliquístico. Si estamos dando un fármaco que está limitando los efectos de la testosterona, pero está generando resistencia a la insulina como consecuencia de ese progestágeno, cuando esa mujer retire el anticonceptivo porque se quiere quedar embarazada, probablemente hemos generado más resistencia a la insulina, la liberación de testosterona inmediatamente al retirárselo va a ser mucho mayor, los efectos secundarios mayores, se va a producir elevaciones de prolactina, se van a producir atrofias de hipófisis, etcétera, y el problema en realidad de base se habrá agravado. Ante este panorama, que parece en principio tan desalentador, existen alternativas para todas vosotras, más allá del anticonceptivo, y ojo, no estoy en contra del anticonceptivo. El anticonceptivo en un momento de un acné muy agresivo, donde existe una alopecia galopante que está dejando literalmente sin mata de pelo a la chica, una salida de vello en la adolescencia, se le puede dar, pero tenemos que saber cómo conjugar junto a la alimentación, el deporte, determinados suplementos o determinados comportamientos que tenemos que inculcar a esa chica adolescente para que el resto de su vida sepa controlar su ovario poliquístico sin necesidad de estar aferrada constantemente al anticonceptivo, que por otra parte tiene también muchos efectos secundarios, como la alteración de la coagulación sanguínea, etcétera. Las alternativas cuáles son? Buscar la mejoría en cuanto a la sensibilidad de la insulina. Vamos a mejorar con varias cosas. En primer lugar, tenemos que controlar el peso. Las mujeres con ovario poliquístico en la adolescencia normalmente, si es muy acusado ya ese ovario poliquístico, son mujeres grandes, normalmente de altura además, son corpulentas, tienen un índice de masa corporal grande y un índice de porcentaje de grasa bastante grande con retención de líquido, ya se denota con 15-16 años, incluso aunque haga deporte, esa tendencia de su cuerpo a tener bastante peso. Ya se pueden observar bastantes características androgénicas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es bajar de peso, bajar de peso controlando los hidratos de carbono y mejorar los hábitos deportivos. En el caso de las mujeres que realizáis deporte y queréis que el deporte os ayude al ovario poliquístico, os recomiendo las pesas o cualquier tipo de ejercicio anaeróbico o que mejore la funcionalidad muscular, porque los receptores de la insulina en los músculos en el ovario poliquístico están alterados. Debemos mejorar esas contracciones, debemos mejorar la funcionalidad mitocondrial, debemos de mejorar la cantidad de masa muscular que tiene esa chica para que el metabolismo o la tasa metabólica basal sea mayor, los receptores de insulina estén sensibilizados a nivel muscular y que cada vez que el páncreas libre de insulina vaya a los receptores musculares en vez de ir a los receptores foliculares que existen en el ovario y que dan lugar a la formación de testosterona. Gracias. в Gracias por ver el video.